Si tenemos, perdón, ¿cuánto se puede reclamar con una hipoteca de 100.000 euros firmada en 2004? ¿Cuánto se puede reclamar? A ver, realmente la cuantificación depende de muchos factores. Esa cuantificación depende de factores como el tiempo que tú contrataste, pues hipoteca a 20 años, a 30 o a 40. Puede haber factores muy diversos que lo varíen. Pero es verdad que promedio, que es lo que se suele dar en este tipo de asuntos, el promedio anda de una devolución entre 20 y 30.000 euros hasta 60 o 80. El promedio, ¿vale? Es decir, tú tienes una RPH, la has tenido durante unos cuantos años, es fácil que, depende, claro, una hipoteca, no es una hipoteca de 150.000 euros que a 400.000, que a 20 años que a 40, ¿vale? Con un RPH con un diferencial de 0.15 o de un punto. Pero para darnos un poco lo que es la horquilla, ¿no? Que eso es importante, saber qué os estáis jugando. Ahí estamos hablando de dinero de unos 20.000 euros tranquilamente hasta unos 80.000 euros tranquilamente. Es cierto que hay hipotecas que pueden ser mucho más, ¿eh? Pero esa horquilla es importante. Es decir, miles y miles de euros. Por eso se cuantifica precisamente la devolución que tienen que hacer los bancos con el RPH en millones y millones de euros. O sea, sin ninguna duda, ¿vale? Es muchísimo dinero lo que hay en juego y la leche que la da el Tribunal de Justicia Europea a los bancos y cajas es maravillosa. O sea, le ha dado un golpe de decir, bueno, ¿qué coño estáis haciendo? Perdón para la palabra brota que no se puede decir y menos en directo. Pero hay veces que sale así. Es que es muy claro. Obviamente siempre hay argumentación jurídica, pero el mensaje es ese. ¿Qué consigues si reclamas el RPH? Si tú reclamas el RPH, lo que consigues es, consiguiendo una sentencia favorable, lo que estás peleando es que te devuelvan todo lo que pagaste por el RPH, ¿vale? Que te cambien el RPH y te lo dejen a Uribor, ¿vale? El juez puede decir, mira, anulo el índice y no pagas ningún interés. Esos son los menos casos. O decir, bueno, te quito el RPH y te pongo el Uribor, que es lo mayoritario. ¿Vale? Pues te quitan el RPH, tú pagas la cuota al Uribor, ¿vale? O sea, una cuota menor. Ya puedes reducir la cuota 100, 200 euros tranquilamente, mensualmente. Pues eso, que te reducen la cuota y además te devuelven todo lo que has pagado además de RPH. ¿Vale? Se anula esa cláusula y las consecuencias es que pagas menos cuota y además te devuelven dinero. Si tu préstamo está cancelado, es decir, imagínate que ese préstamo ya no existe. Imagínate que ese préstamo ya pues lo cancelaste o se anuló o lo cambiaste de banco y por tanto ese préstamo no existe, sino que tienes otro préstamo distinto. ¿Vale? Lo que consigues es, lógicamente la cuota no te baja porque ya no pagas cuota de ese préstamo que firmaste, pero sí te devuelven todo el dinero. ¿Vale? O sea, que con RPH lo que consigues es que te devuelvan dinero. Ya os he dado aquí ya entre 20 y 80 mil euros, que te devuelvan el dinero y además si sigue vivo, es decir, si sigues pagando RPH, que te baje la cuota. ¿Vale? Pagar menos cuota mensual, puedes conseguir una bajada de cuota a 100 o 200 euros, que eso es un dineral, pues estamos hablando mensual, ¿vale? O sea, que consigues que te baje la cuota porque te quitan el RPH y además que te devuelvan todo lo que has pagado más de RPH. Muchísimo dinero, miles y miles de euros, no lo dudes, miles y miles de euros.